Tengo que admitir que cada vez que alguien habla de duende siempre viene a mi mente algo más aterrador que solo un hombre bajito en busca de su oro Ya sabes, pienso que es ese monstruo que rapta niños no bautizados, o peor aún, las chaparritas mano, esas si dan miedo Aquí nos vamos a sumergir en la historia de un duende que no le gusta que le agarren su oro, porque si no, te mata Así de turbio es esto, todo empieza cuando este men llamado Daniel Grady llega a su casa en limosina y le dice a su esposa que ahora son ricos porque le quitó su oro a un duende La esposa le dice, ¿Qué? Pero se pone a hacer tecito cuando escucha la voz de una niñita desde la maleta de su esposo Y la esposa se acerca preocupada y abre la maleta pero sale el duende y la mata tirándola por las escaleras ¡Hala, qué frío el chatito! Daniel regresa anunciando que ocultó el oro pero es recibido por el duende imitando la voz de su esposa ¿Lo escondiste cerca de la casa? Daniel se loquea y con las mismas le pone un trébol de cuatro hojas en la jeta al duende y le hace caso a mi tío el argentino Lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros Lo agarra a plomazos y lo mete en una caja poniéndole el trébol encima para que no se escape El men llena de gasolina la caja y se prepara para prenderle fuego Pero le da un paro y pasan 10 años, así de frío Ahora seguimos a Tori, una chica pituca que le llega el pincho a la pobreza Quien acaba de llegar con su papi a la casa que compró Que resulta ser nada más y nada menos que la mismísima casa del comienzo de la película ¡Cagaste ya! ¡Ya cagaste Tori ya! ¡Ya cagaste! Y con las mismas se pone a quejarse de todo adentro Tori decide irse para hospedarse en un hotel Pero se choca con Nathan, el clásico chico guapo de los noventas Que está pintando la casa de su viejo Tori se disculpa dándole plata y sigue su camino Pero Nathan le toca el botón del feminismo Y comenta que entiende que una chica como ella Se vaya porque a las mujeres le da miedo los bichos y las casas viejas Tori se empodera y le dice que no tiene miedo a nada Pero su viejo sale con las maletas listas para irse con ella Pero Tori dice que se queda y el pobre viejo queda... Man, no seas cagona pe Luego Tori baja al sótano buscando a Nathan Y despierta al duende que sigue en la caja Tori pregunta que es toda la basura del sótano Y Nathan cuenta que Daniel Grady era un viejo raro Que guardaba harta huevada y que para probarlo iba a abrir la cajota frente a ellos O tal vez no lo abrimos si tienes miedo Mano, eso ya es atacar por las huevas Pero son detenidos por un grito de afuera donde conocemos a Alex Alex, el hermano de Nathan Y Ozzy, su amigazo con el que también pintan casas Alex hizo un jugadón y bañó a Ozzy de pintura Tori le ofrece su baño para lavarse Y adentro Ozzy escucha una voz de niña viniendo desde el sótano Ozzy sin notarlo bota el trébol de cuatro hojas que seguía sobre la caja Y el duende sale al ocaso para asaltarlo preguntándole dónde está su pinche oro Pero aprovecha y menciona que es zapatero de profesión y empieza a lustrar sus zapatos Ozzy sale gritando que hay un duende en la casa Y todos entran a ver qué pedo Pero no ven ningún pedo y no le creen Todos salen de nuevo y de la nada parece un arcoiris Ozzy se loquea pensando que es una señal del duende Y corre para llegar al final del arcoiris Y Alex lo persigue hasta llegar a un camión abandonado Donde encuentran una bolsa con oro Ozzy dice que en una película vio que para saber si el oro era de verdad Solo deben morder una moneda ¿Ven caricaturas estos menes o qué onda? Pero por huevonazo se terminan tragando una A Alex no le importa la salud de Ozzy y mejor decide ocultar el oro en el pozo detrás de la casa Mano se puede morir tu amigo no seas así Tamare De vuelta en la house Tori y Nathan pintan la casa bien pegaditos Pero se les acaba la pintura Tori va al auto de Nathan pero no sabe que el duende está debajo y le empieza a acariciar las patas Tori pone la cara de uff porque piensa que es Nathan quien la está tocando abajito Pero el men aparece detrás de ella en la casa y Tori grita porque el duende le hizo un corte con sus garras Su viejo y Nathan van a ayudarla y ella explica que pensaban que era él quien le tocaba Y Nathan todo pajero dice ¿Y me dejabas? Mano que estás frente a su... El padre escucha a un gato en la distancia y piensa que eso fue lo que lastimó a Tori Van a buscar al gato en un árbol pero es el duende y muerde al tío Pero con tremenda mordida humana te cuento Y todos van con las mismas al hospital sin saber que el duende los sigue manejando un triciclo como un errático demente Tras depositar al papi de Tori fuera de la peli Alex y Ozzy llevan una de las monedas a una tienda de antigüedades para ver si el oro es real Y el dueño de la tienda les dice que sí y la valora por unos 500 dólares Pero el dueño los frena y dicen que también tiene un valor histórico Que se la dejen por una noche para revisarla mejor Cuando se van el dueño va a guardar la moneda en su caja fuerte Pero de adentro sale el duende que le muerde la pata y le quita la moneda Y usando un saltarín le revienta el pecho y los pulmones ¡A la mano! Y lo más turbio aquí es que luego le lustra los zapatos ¡Qué crack este duende crack! El duende menciona que aún le faltan 99 monedas Y agarra un auto miniatura de la tienda para regresar a la casa Pero un poli de tránsito lo para en la carretera y lo empieza a regañar pensando que es un niño disfrazado El duende le dice que está mal burlarse de un duende chatito Y creer que porque está chiquito no puede Y le chanca la cara Ahora el duende corretea al poli por el bosque Y pega un par de sus tazos bien cague de risas Y le rompe el cuello Así de frío El duende vuelve a la casa de Tori y empieza a buscar su oro Pero se queda comiendo huevadas como si estuviera en bajón Agarra un espejo y se mira porque es bien facherito Y de la nada se pone a arreglar zapatos porque esta peli también tiene en su género comedia Así que estas huevadas ya no deberían sorprenderte ¡Está locazo! Los chavos regresan a la casa y ven los zapatos en la mesa Ozzy dice que pudo ser el duende porque le dijo que era zapatero de profesión Mano ¿Cuántas veces van a seguir diciendo esto? Luego de poner todo en su lugar Tori y Nathan escuchan una campanita de bici Pero era Ozzy haciéndose el chistosito con chatumán Pero cuando escuchan la campanita de nuevo y se dan cuenta que Ozzy ya no la toca Se quedan friazos Nathan sale a revisar el sonido pero es gilazo y cae en una trampa para osos El duende aparece con un hacha para volarle una pata Pero Nathan lo madrea con su linterna Todos salen y encuentran a Nathan solo Pero de la nada el duende se mete en la escena como un perro rabioso y le muerde la pierna Alex trae una escopeta y agarran a plomazos al chatito Todos están tranquis porque creen que ya lo mataron y se meten al carro para llevar a Nathan al hospital Pero el duende les caga el motor y se encierra en el auto El duende les rompe el parabrisas y muerde a Ozzy en la oreja porque se ve jugosa Y Tori lo espanta de un golpe Pero el duende es vivazo y sale del granero con un carro hecho a mano con un trinche en la punta Y mismo GTA tumba el auto con los chicos dentro El duende corre a verlos pero el auto está vacío y todos corren de vuelta a la casa Tori llama a la policía y se confían esperando a que lleguen En la estación de policía el sheriff llama a la oficina de la zona Que justamente era el men que mató al duende y responde imitando su voz Si necesito ayuda llamaré de nuevo Mano esa escena si estuvo un poco turbia En la casa los chicos se empiezan a bloquear porque la policía no llega Y Tori sigue sin creer que quien los ataca es un duende Y menos que es un zapatero de profesión Ozzy dice que si no fuera un duende Entonces porque está buscando tan locazo el oro escondido Y Alex se emperra con el gordito por hablar de su plata Pero le sacan la info al chivolo sobre que el oro está en un pozo a la vuelta nomás Tori si cree que si le dan su oro se irá Porque fácil piensa que es un vagabundo drogadaso o algo así Y sale sola a subir el balde con la bolsa de oro Pero pum aparece el duende que le da un besito Ella le pregunta que eres Y el duende le dice que es un duende Y como para que le crea el duende recoge la bolsa de oro Usando su pinche magia y se queda happy a contar sus monedas Tori vuelve a la casa y dice que todo ya terminó Y se preparan para ir al hospital El duende termina de contar y se da cuenta que le falta una moneda Cree que lo engañaron y se emperra entrando a la casa por la refri asustando a todos Tori y Nathan lo persiguen por la alacena Y el duende le agarra los huevitos a mi amigo Rip huevitos El duende desaparece y baja por la chimenea Bromeando con que no es Santa Claus Ok el duende está afirmando de que existe Santa Claus Porque o sea si en este universo existe un duende Me imagino que es Santa Ok ¿Por qué chucha no te vas a ayudar a Santa Claus a ser los pinches re... Nathan le dispara en la cabeza Pero el duende sigue vivo Se escapa y se pone a hacer trucazos en skate antes de desaparecer Todos escuchan que el duende está por el sótano Y cuando Nathan acerca la cabeza el duende sale del piso Pero lo agarran a plomazos de nuevo Alguien llama a la casa y Tori responde pensando que es el policía Pero es el duende pidiendo su oro Tori bota el teléfono y suena de nuevo en el suelo Cuando responde sale una manito de feto ingeniero Tori no entiende que es lo que pasa porque ella le dio su oro Y Ozzy menciona que hace rato él se comió la última moneda sin querer Y que fácil lo que busca es a él Ozzy está por sacrificarse entregándose al duende Pero Tori le dice que debe haber otra manera Claro que hay otra manera Solamente hay que esperar y que cague ese gordo para que puedan sacar la moneda ¿No? ¿Que no? Ya bueno bueno Ozzy recuerda que cuando era niño Daniel Grady le contaba cuentos locasos de fantasía Y que fácil él sabe cómo detenerlo Nathan menciona que el tío Grady está en un asilo luego de que le diera un ataque hace 10 años Pero antes de salir Nathan tiene una idea y agarra una caja llena de zapatos arreglados por el duende Tori está por subir al carro de su viejo Pero aparece el duende pidiendo otro besito Nathan tira los zapatos al suelo Y el duende se pone a limpiarlos porque es zapatero de profesión Y Tori aprovecha para arrancar el carro Sin saber que el duende ya limpió todo y la persigue Tori llega al asilo y cuando le dice al viejo Grady Que el duende ha vuelto y que necesitan saber cómo matarlo Tori se da cuenta que era el mismísimo duende Ah pero Tori se mete corriendo a un ascensor Y le cae encima el verdadero tío Grady Que sus últimas palabras son que siempre supo que el duende volvería por él Y que la única forma de acabar con él Es poniendo en su cuerpo un trébol de 4 hojas Recién cortado de los que convenientemente Crecen detrás del pozo de su casa Y de ahí F no más porque se muere Tori regresa y se pone a buscar en los tréboles Pero el duende la sorprende y la persigue hasta que Tori ve un carro de poli Creyendo que está a salvo se mete Pero es la patrulla del poli que mató el duende El chatito llega para un beso negro Pero Tori le mete el palo policial por el ojo El duende le arranca un ojo al poli Y se lo pone haciéndose el chistoso Pero aparece Nathan y Ozzy Y otra vez lo agarran a plomazos al chatito Tori les explica lo del trébol de 4 hojas Y se ponen a buscar Por su lado Alex saca la trampa de osos Y se pone a armar algo mismo Art Attack de la muerte para acabar con el duende De vuelta con los chicos Tori se loquea porque no encuentran el trébol Y Ozzy le dice que tiene que creer Desde lo profundo de su corazón Para poder encontrarlo A Tori le llega el recontrapincho su optimismo Pero el men le dice Cree carajo ten fe Y cuando Tori se emperra más Y le grita que si cree y que ya no joda Uy aparece un pinche trébol en su mano Tío que coincidencia Que incredible Alex termina de preparar su trampa Pero al pedo pues Porque el duende aparece Y empieza a empujar la cabeza del chibolo Hacia la trampa Alex grita por su vida Y todos llegan a salvarlo Ozzy le dice al duende Que lo que busca está en su estómago Y el duende empieza a corretearlo Lo tumba Y empieza a rayarlo como un queso Alex se pone a peligrao Y mete el trébol en un chicle Lanzándolo con su resortera Para que el duende se lo trague El chatito se empieza a derretir Y se cae al pozo Pero un ratito nomás Porque sale de nuevo Pero Nathan le mete tremendo vergazo Le tira gasolina Y pum A la mañana siguiente Los policías llegan a ver Que pedo salvando a los chicos La atención se enfoca en el pozo Y la voz del duende dice Que no descansará Hasta recuperar su oro Y que su alma habitará en ese pozo Hasta recuperar su magia Por completo Y fin Y que puedo decir hermanos Esta peli es de esas extrañas joyitas Del cine noventero Que puede ser tan mala Por momentos que la hacen buenísima Pero supongo que ese es parte de su encanto Me parece justo aclarar Que el resto de pelis en esta serie No parecen tener conexión directa Pero que la octava y la última película Es una secuela directa de esta Que pasará con el duende Que pasará con los chicos Los sabremos 7 películas después Porque vamos a ir en orden de estreno Con eso te digo todo Y si les ha gustado el video Pues ya saben lo que tienen que hacer Pues si Darle like a este video No se vayan sin antes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que yo suba un nuevo video No se olviden tampoco De seguirme en Instagram Ahí estoy publicando Algunos adelantos de los videos Y mi vida diaria Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Ahí se ven Manos ¡Suscríbete al canal!